¡Machucando! ¡Machucando! ¡Mamá! Luis. ¡Mamá Gózate! ¡Mamá Gózate! que no se quiere que yo sé que está revuelta. Tú quieres que te te vayas en la cintura completa. Quieres que te baile y que te deja. ¡Bum, bum, bum, bum! Trébame hasta mamagosa. La música es portarista de venta con la fiesta. Póndate mi cota pa' que sientas otra cosa. Agárrate duro cuando vayas con él. DJ F. Ok Dani, back to the future. Candelita anda buscando a quien de cabrón se quille que en un enqui nada más pille. ¡Pum, pum! La raprilla. Quieno coja a quille vaya todo y marchille. Que se hunde como ella pa' que el bombe le brille. Que sea un caballón y como otra le incille. No quiero un soplapote que le pague los piles. Quieres un machote que la saque y le empile. Y la música es portarista de venta con la fiesta. Toma, búndalo el caribe pa' que baile y la vive. Un bode, bode, portarista de venta con la fiesta. Mala vida, solo una bode, bebe, funda, vive. Que de preso está cabrón y de muentorna se contigue.